Hola, mi nombre es Francisca Martán, soy nutricionista y encargada del programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial Chile Crece Contigo. La producción de leche se regulariza mediante la demanda del bebé. A más demanda, más producción. Y a pesar de esto, siempre hay distintos motivos que los bebés parecen no estar satisfechos o incluso incómodos al momento de lactar, donde la madre muchas veces se angustia y puede caer en errores muy comunes como la incorporación de la suplementación al bebé con leche artificial. Dentro de estas crisis tenemos la crisis de los 17 a los 20 días, que aquí el bebé necesita aumentar un poco la producción de leche, por lo que quiere mamar de manera mucho más continua, no suelta el pecho, tiende a alimentarse cada 30 minutos e incluso tiende a llorar si no tiene el pecho en la boca. Pero como le dicen, una crisis que dura solamente un par de días. Después tenemos la crisis de los 6 a las 7 semanas. Aquí se produce un cambio en la composición de la leche, su sabor varía y la leche se vuelve un poco más salada. Por lo mismo, a algunos niños no les gusta este cambio y el niño empieza a incrementar su demanda. Por lo que llora, se pone nervioso y muchas veces producen ciertas reacciones en su cuerpo, como por ejemplo arquear las piernas o tiritones mientras mama. La crisis de los 3 meses es mucho más delicada y compleja, demora mucho más en regular, pero aquí por ejemplo el bebé ya no pide tan a menudo el pecho, por lo mismo la madre nota que sus pechos están mucho más blandos, llora y se distrae con mucha facilidad y el bebé fisiológicamente se nota que engorda mucho menos. Entonces igual la mamá en cierta forma se asusta en este tipo de crisis. La crisis de los 4 meses es una falsa crisis de lactancia, ya aquí principalmente porque se produce lo que son las fases del sueño. El niño desperta muchas más veces durante el día, durante la noche, su sueño es mucho más ligero y por ende aumenta igual mucho más la frecuencia de mamada y principalmente en la noche. La crisis de los 6 meses es más que nada por la incorporación de la alimentación complementaria, aquí el bebé empieza a comer, entonces obviamente son sabores nuevos, es la incorporación de un sólido al cual él no estaba acostumbrado. La crisis de los 8 meses es una falsa crisis también de lactancia y aquí los niños empiezan a descubrir su individualismo, por lo mismo se despiertan un poco angustiados, reclaman el pecho y se calman rápidamente al momento de lactar y esto es porque tienen el miedo de separarse de su madre principalmente. La crisis del año, bueno acá también aumenta la frecuencia de la mamada, ya del lactar y disminuye la ingesta principalmente de sólido, entonces muchas veces las mamás se asustan por el hecho de que no están comiendo, pero tiende a adaptarse aproximadamente entre los 15 a los 18 meses. Y la crisis de los 2 años, aquí ya el bebé es mucho más independiente, por lo mismo esa autonomía igual lo asusta y busca seguridad y contención con su madre, por lo que hace que aumente más la frecuencia de la demanda de leche, de lactancia materna y cuando no tiene algo que no le gusta, tiende a molestarse mucho, que aquí van las famosas pataletas.